Hola queridos suscriptores y miembros de este canal, he decidido revelar ciertas cuestiones que de alguna manera atañen a mi personalidad y a mis búsquedas, a mis caminos, pero que creo que es necesario compartirlas para que no se pierdan, para que el tiempo no las desvanezca. Me refiero a ciertas personalidades que fueron importantes en mi vida, que sin duda siguen siéndolo porque marcaron un poco el propio caminar. Y me refiero por supuesto a quienes han sido mis maestros espirituales, quienes han sido mis guías en esta existencia. Sin duda que también hay maestros invisibles, sin duda que también hay otro tipo de potencias que están acompañándolo a uno. Pero al menos respecto a lo que dice relación con personas de las características humanas, la primera sin duda que marcó mi caminar, no tanto por el tema teórico, el tema doctrinal, mi filosofía, sino más que nada por la aplicación de ciertas directrices y a través de la presencia de ciertas experiencias vividas junto a él. Sin duda que el primer maestro o guía espiritual que tuve fue Eduardo Tarola. Eduardo Tarola debe ser prácticamente desconocido para la mayoría de las personas, al menos las personas que ven en este canal, aunque sin duda tienen mucha búsqueda, muchas lecturas. Y la razón es lógica porque Eduardo Tarola nunca escribió un libro, o al menos nunca fue publicado un libro, quizás lo escribió, quizás se perdió entre muchas cosas que se perdieron de él. Y lo cierto es que las personas que lo conocieron en general eran de dos grupos, o personas vinculadas, quizás como alguna rama de ocultismo, pero no de las más conocidas, sin duda no de las personas quizás han influido a otros en este camino. Y por otro lado, a personas humildes, personas sencillas, personas que lo conocieron por su trabajo y por su honorabilidad, por su filantropía, por su aprecio hacia el otro. Bueno, Eduardo Tarola era un trabajador de un kiosco en la estación central, justamente en la vereda sur de Alameda, en la esquina, existía un kiosco, me parece que todavía no, que ya no está, que era atendido por un trabajador, porque él no era el dueño, tampoco era el dueño de este kiosco, era un trabajador más. Y yo lo conocí hacia, debe haber tenido como 15 o 16 años. Y en esa época leía mucho Nietzsche, estaba muy influido por su filosofía, tenía un grado de arrogancia propio, quizás, de quienes leen mucho en esa época y se sienten superiores, solamente por leer. Y en una ocasión un amigo, un tocayo, también se llamaba Sergio, del Liceo, estudiábamos en el Liceo de la Astarria, en Providencia, Santiago de Chile, a raíz de un accidente que tuvimos en común, empezó a tener ciertas percepciones sobrenaturales, empezó a tener vislumbres de otra realidad, empezó a tener ciertos poderes. Todo esto calculo que hacia los 16 años, más o menos. Y bueno, si bien es cierto, yo por familia ya tenía alguna referencia de este tipo de cosas y mucha lectura, sin duda, en ese momento al menos era algo como que, por mi lectura especialmente, como decía de Nietzsche y también por otro lado, de René Guénon, era muy crítico, la verdad, de todo aquel que dijera que tenía un conocimiento espiritual poderoso o que tenía una práctica espiritual poderosa. Todo eso, la verdad, lo ponía ante la juición. En ese sentido, reconozco que era sumamente limitado limitado, porque estaba prejuzgando la realidad. Y la realidad es muy sorprendente. Nunca vamos a ver qué nos va a deparar. Y bueno, este amigo, este tocayo, que empezó a tener estas facultades luego del accidente que tuvimos los dos, un accidente en un microbus, en el cual murió una persona, en el cual yo tuve unas lesiones, él también, empezó a tener como estas facultades extrasensoriales y quiso como buscar una explicación para aquello. Y llegó un grupo, un grupo de señoras que estaban vinculadas a la metafísica de Connie Méndez. Bueno, a mí esto de verdad que por mi lectura, ¿cierto?, filosófica Nietzscheana como tradicionalista guianoniana, por otro lado, en lo esotérico, me parecía totalmente esto algo poco serio. La verdad que, bueno, hasta el día de hoy, debo ser honesto, me parece que todo lo que tiene que ver con ese tipo de pensamiento, la verdad me parece pobre. No estoy diciendo que esté errado o nada por el estilo, pero sí que me parece como no tan fundamentado, con poca seriedad, al menos nunca me ha parecido al menos digno de acercarme a ese grupo, la verdad. Siento como que hay una gran distorsión allí. Pero bueno, fue curiosamente en ese grupo donde empezó a participar este amigo, donde iba un caballero cada cierto tiempo a ver un grupo de señoras. Por lo que él me decía, entonces, señoras ya de edad, estamos hablando de eso, tenemos como 16 años, estas personas tenían 50, 60 años, el grueso del grupo, y una vez a la semana, me parece, o una vez al mes, más o menos, iba un caballero que, según mi amigo, era muy diferente, que tenía un conocimiento real, de otro tipo, distinto al de las otras personas. Bueno, curiosamente fue ahí donde mi amigo empezó a interesarse por la clarividencia, ya con texto, a leer un poco para Celso, junto íbamos a la biblioteca de Ñuñoa, pública, una que todavía está por ir a raza, y no muy lejos de la plaza Ñuñoa, y donde empezó a nutrirse, claro, de ciertos conocimientos, siempre conversábamos, yo también venía con otro tipo de estudios, más los de él, conversábamos y debatíamos cosas, bueno, tuvimos varias experiencias junto a él, muy interesantes, viajes astrales, por ejemplo, clarividencia y otras. Y él me contaba de este personaje, de personaje que iba de vez en cuando a este grupo e instruía, e instruía a esta señora. Y, bueno, resulta que en alguna ocasión mi amigo me habla de él y yo me río, ironizo, digo, en realidad debe ser uno más, debe ser un charlatán, debe ser una persona que sin duda se está aprovechando de su saber y quizás por un tema de ego va a donde esa señora. En el fondo yo desconfiaba del conocimiento esotérico y espiritual real de este caballero. Entonces mi amigo me dijo, no, de verdad que este es alguien distinto, sin duda que hay mucha gente así, pero este caballero sabe mucho más y si tú quieres conocerlo podemos ir. Yo le puedo preguntar porque este caballero trabaja en un kiosco y es muy afable, muy amable. Yo le dije, bueno, ok, me gustaría conocerlo. Y se coordinó un día para que fuéramos a visitarlo, un día de semana, hacía calor, recuerdo, y fuimos después del liceo, me parece, junto a él. Y estaba este caballero, de haber sido una persona un metro setenta posiblemente, un poco gordito, de rostro muy simpático, rostro muy amable, de ojos muy vivaces. Y, o sea, primero saluda a mi amigo, yo me quedo como un poco al lado y cada cierto tiempo este caballero me observa. Cada cierto tiempo me observa. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, yo no sabía por qué me miraba este caballero como con cierta sonrisa. Y en algún momento deja a mi tocayo, Sergio, y va a verme, y me dice, hola, un gusto, lo saludo yo, y me dice, eh, pásame tu mano derecha. O izquierda, bueno, en este momento ni recuerdo. No, la izquierda. Pásame tu mano izquierda, me dice, si mal no recuerdo. Entonces, me empieza a leer la mano. Empieza a hacer una lectura de mano. Yo no le había pedido nada. Pero empieza a hacer una lectura de mano y me empieza a describir cosas y eventos casi imposible de que él supiera. De hecho, ni siquiera mi compañero sabía. Por ejemplo, que yo me estaba ahorcando en el cordón umbilical al momento de nacer. El caballero lo vio y lo determinó. Tal cual. No dijo un accidente, un problema al nacer. No, me dijo, tú te estabas ahorcando en el cordón umbilical de tu madre. Tú no ibas a nacer. Tú no querías nacer. Pero debías hacerlo igual. Y después me dice, a tal edad, tuviste un accidente. Bueno. Y empieza a ver otras cosas. Y yo quedé atonido. Quedé sorprendido. De verdad. Y este caballero me dice, sin que yo hubiera dicho nada, me dice, yo sé que tú viniste, viniste en un afán de desenmascarar algo o alguien que tú creías que ibas a encontrar. Pero yo te puedo asegurar que este conocimiento es verdadero. Desde ese momento yo empecé a concurrir junto a mi amigo los fines de semana. No recuerdo exactamente cuántas veces fuimos. Fui solo poco, como dos, tres veces. Generalmente iba con el otro Sergio. Posiblemente ocho veces en un lapso de cinco años, puede ser. Y junto a él aprendí muchas cosas, la verdad. Pero más que en todo, porque en realidad lo que él no enseñaba era como lo esencial. No era tanto como técnica para, sino en el fondo era como una especie de de astucia, una especie de pregunta, de interrogación, del sentido de lo que queríamos buscar. ¿Por qué queríamos estudiar estas cosas? Y tuve una experiencia muy interesante. Yo en una ocasión me pasó algo muy extraño, cuando tuve 18 años, y donde en el fondo sentía, bueno, había una persona en una situación dada, donde yo tenía que ayudar, y yo sentía calor, frío, calor, frío, calor, frío. Bueno, en algún momento quizás contaré esa historia. Pero era una locura, era una locura esto de sentir calor, frío, calor, frío. Me sacaba, la polé, hacia el chaleco, me ponía el chaleco, iba al baño, me echaba agua. Era una locura, de verdad. Y le conté eso, y yo lo atribuía, por cierto, a la influencia nefasta de una persona que estaba ahí en ese momento, con la cual no había ningún tipo de vínculo pacífico, como que se percibía. Yo recién la estaba conociendo, pero era una persona que tenía una energía muy tensa. Bueno, le contaba eso a don Eduardo, y don Eduardo me dijo que eso se podía como incluso provocar conscientemente, no solamente de manera inconsciente. Y me dijo que él lo había aprendido incluso de parte de un chamán amazónico. Bueno, hay muchas cosas de don Eduardo que yo siempre voy a quedar con la duda si eso era real o no. Bueno, si él había aprendido de ese chamán amazónico o no. Quizás era pura idea de él o una forma para contar más entretenido un relato. Porque, claro, en muchas ocasiones quedé con esa duda, la verdad. Como que sentía como que él decía cosas, pero lo relevante era otra cuestión. Y bueno, en ese caso, estábamos en la pieza, un día primaveral, y me dice solamente obsérvame. Bueno, y empieza a ocurrir frío, calor, frío, calor, frío, calor. Lo mismo, la misma situación. Y después me dice que en el fondo eso se podía lograr. En el fondo era como una sugestión que uno hacía en el otro, pero también podía hacer que uno cambiara con su propia energía la energía del ambiente. Entonces, eso, en cualquier de las dos situaciones, era algo que se podía trabajar, que uno podía lograr. Bueno, para otro video os dejaré quizás la historia más interesante que había junto a este caballero. Y contar solamente que en algún momento él nos preguntó qué tipo de cosas queríamos como aprender. Y yo le dije que me interesaba mucho el tema de las manos, estudiar lo vinculado con las manos, como la misma quiromasia, lo mismo que él había hecho, pero más que nada para la sanación. Bueno, en algún momento me interesé por el masaje Thai. Muchas cosas yo las curo a través de ciertos puntos de digitupuntura. Siempre el tema de la mano me ha parecido como muy interesante y algo que creo que yo puedo realizar sin mayor dificultad. Y era un caballero muy generoso. La gente lo saludaba continuamente, le tenía un gran cariño. Yo vi cómo la gente humilde se le acercaba para agradecerle por sus consejos. Él había dejado la iglesia, había sido seminarista cristiano. Y en algún momento dice que vio tanta podredumbre adentro que determinó salir de ahí. Y se interesó en el ocultismo. Se interesó en el ocultismo. De hecho, en su casa vivía a pocas cuadras, unas cuatro cuadras quizás, desde el lugar de su trabajo, ¿cierto? A la media con exposición, bueno, estación central. Como cuatro cuadras solamente. Vivía de manera muy humilde, caballero muy sencillo, pero con una biblioteca muy importante y con muy buenos textos, especialmente de ocultismo, que era lo que a él más le interesaba. Yo nunca he sido de esa línea, la verdad, pero sí me parecía interesante de aprender más, de saber un poco la historia de ellos. Y era un gran tarotista, un tipo formidable para el tarot. Recuerdo también que en una ocasión hablamos de ajedrez. Y nos dijo, a Sergio y a mí, que podíamos estudiar mucho el ajedrez porque era un juego psicológico. Que uno lo podía tomar como una simple cosa para entretenerse un rato, pero también uno podría analizar a otra persona en base a cómo era su jugada. Por ejemplo, hay quienes arriesgan a su reina, ¿ya? Es decir, arriesgan el aspecto femenino de él, o a su madre, o a su pareja, o a su hija. Hay personas que son como de gran ataque, que van al ataque en el juego, ¿cierto? En este juego del ajedrez. Entonces eso significa también que son personas como más incisivas en la vida diaria. Bueno, entonces se podía hacer toda una vinculación de qué lugar también por el cual se atacaba, por qué flanco en el fondo, sí. Generalmente solo por el centro, o se ocupaba mucho por el lado derecho, o el lado izquierdo. Y ahí él nos iba explicando un poco toda la psicología del ajedrez. Y era francamente maravilloso escucharlo. Yo aprendí mucho, pero como les digo, más que nada como de tener siempre una visión más allá de las cosas. O sea, podíamos jugar ajedrez, pero no era el simple juego de ajedrez, sino también era un tema de cómo saber quién era el otro. Cómo se expresaba y qué prioridades tenía en su vida. También nos ayudaba, cocinábamos juntos, él nos preparaba cosas también nosotros. Algo ayudaba un poco la verdadera de maquinar. Compartíamos mucho, muchas cosas. Una de las que más me interesó, la verdad, era como el aprendizaje de la humildad. Yo siento que este caballero para mí representaba como ante todo, uno, la existencia de gente acá en Chile y en cualquier contexto de ciertas facultades psíquicas. Que yo lo veía muy lejano, para mí eso estaba en la India, en el Tíbet, en África quizás, en la Amazonía. Pero acá en Chile, más encima en el centro, en un kiosco, que hubiera una persona que tenía como tanto conocimiento, me parecía imposible la verdad. Entonces con él aprendí eso, que sí, que se puede, que puede haber gente así. Y en estos lugares más sencillos, ¿por qué no? Cambié totalmente mi visión al respecto. Y el otro, la otra cosa que aprendí de él era el tema de la sabiduría y la humildad. No son cosas apuestas, de hecho deben ir juntas. Un verdadero sabio es una persona humilde. Y él me lo reflejaba en la cara. Yo, claro, tenía toda una visión como distante quizás de la gente, de los demás. Tenía una mirada crítica, tenía una mirada crítica en muchas cosas. Y este caballero me decía, me decía, tú necesitas trabajar eso. Vamos a ir un día al hogar de Cristo. Vamos a ir a limpiar a la gente vagabunda. Vamos a sacarle los piojos a ellos. Porque en realidad eso es lo que necesitamos hacer. No solamente leer, no solamente llenarnos de erudición, sino también necesitamos compartir el amor, porque el amor es importante. Y él se definía siempre como cristiano, a pesar de haberse alejado de la iglesia. Él sentía que Cristo había sido un gran ser, que había mostrado un camino de compasión, de amor. Y él sentía que había que trabajar con los pobres siempre. Sentía que había que trabajar con los desposeídos. Sentía que no había que ser altanero, ni engreído, ni clasista. Uno debía siempre acoger a ese otro. Porque uno era parte, en el fondo, de un mundo donde todos, de alguna manera, vamos a estar conectados. Entonces aprendí muchas cosas, la verdad, y vi otras. Ya, eso lo voy a dejar para una continuación. Bueno, espero les haya parecido interesante. Se viene otro video con la segunda parte de lo que hice en relación con este primer maestro, que sin duda me impactó por su sabiduría, por su honestidad y por su sencillez. Siento que en un mundo donde estamos continuamente con esa idea de que la imagen lo es todo, no olvidamos del fondo de las cosas. Y hoy día especialmente es importante volver como ese origen a lo primigenio, que en el fondo es lo sencillo, lo simple. Lo simple pero a la vez profundo. No es lo trivial, en el más sentido, no es lo vulgar, sino es aquello que es esencialmente importante. Espero que les haya gustado este video, que haya sido interesante lo que compartí. Pueden suscribirse a este canal, aquellos que no lo han hecho pueden activar la campanita para saber cuándo hay nuevos videos y pueden participar también de las membresías de este canal para ver videos de tipo exclusivo, donde tratamos temas como los que ya todos ustedes saben, los más antiguos, espiritualidad, esoterismo, literatura fantástica y horror, pero también de repente de temas variados, no solamente aquellos. De repente también hay deseo de estudiar simbología, mitología, psicología, ciencias. Bueno, espero que les haya parecido interesante todo esto y hasta un próximo video donde hablaremos ya de la segunda parte de este primer maestro. Hasta pronto.